El Hard Rock Café de Barcelona se vistió de largo el 2 de diciembre para acoger la gala del Gran Premio a la Innovación, que en esta edición ha cumplido 22 años. En una noche llena de sorpresas, risas y emoción, más de 250 personas se congregaron para descubrir las 44 innovaciones elegidas producto del año 2022. Blanca Gener, directora del certamen, explicó la importancia de la innovación en un mercado en permanente evolución. La pandemia ha traído cambios, pero estamos viendo que con la vuelta a la normalidad hay cosas que se han quedado y otras que van a ir evolucionando. Una de las principales cosas que nosotros hemos visto ha sido un incremento en las categorías, sobre todo del hogar, del bazar, electrodomésticos, grandes y pequeños. Además, también, otra de las cosas que ha puesto de manifiesto la pandemia es el cuidado de la salud y de la seguridad de nuestras familias. En eso lo hemos visto también en categorías de limpieza y de higiene. De la mano de la propia Blanca Gener y del conocido presentador de televisión, Manel Fuentes, se fueron desvelando los productos galardonados. En la categoría de alternativas vegetales al yogur ha sido premiado Alpro Absolutly Coco, de Danone. Al final, la categoría vegetal es una categoría que está creciendo a doble dígito en los últimos tres años y el producto en sí, porque es innovador, es la base de coco, que en este caso el producto es un producto 100% base de coco, es la base que más está creciendo a día de hoy en el mercado vegetal. Entonces, al final, lo que queremos es añadir o lanzar al mercado propuestas de valor, donde situemos al consumidor en el centro de la experiencia, con, en este caso, ya te digo, una propuesta base de coco, donde el sabor tiene que ser el primer driver o tiene que ser el primer elemento que esté mejor trabajado. Y creo que esto lo consigue. Además, cumple una triple función, no solo es buena a nivel de sabor, sino es un producto que es bueno para ti por un tema de salud y es bueno para el planeta porque es un tema que es un producto vegetal y, como sabemos, el impacto a nivel medioambiental es menor que cualquier otro tipo de productos de gran consumo. Así que, bueno, al final, producto que lo tiene todo, tres en uno. Danone y, en este caso, Alpro, es una compañía que está constantemente innovando. En los últimos tres años que yo llevo en la marca, se han lanzado más de 30 productos al mercado, solo en la marca Alpro, tanto en productos de yogures vegetales como bebidas vegetales. Básicamente, al final, una categoría en la que se está creciendo y aún queda mucho por hacer, la innovación es clave para seguir generando valor y para seguir, sobre todo, también dando respuesta a las necesidades del consumidor, que cada vez son más y más exigentes. Entonces, clave seguir innovando para generar valor para la compañía y para el consumidor. Todos muy contentos, el equipo que ha trabajado en esto es súper contento, ya no solo por el premio en sí, sino que yo también creo que es un reconocimiento, no solo por parte de los consumidores que lo compran, sino por parte de las empresas o entidades que, al final, dan premios a categorías vegetales, donde, de verdad, hace falta mucho apoyo y cada vez más credibilidad en este sector. Así que, muy contentos y a seguir por más y mejor. Anclarse en el pasado ha dejado de ser una opción para las empresas. De acuerdo con el estudio encargado por la organización del certamen, el 58,5% de la población española prefiere probar nuevos productos. Un dato que alcanza el 63% en el caso de las mujeres y se dispara hasta el 66% en los jóvenes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!